Hoy vamos a conocer qué tan útil es la tecnología para el adulto mayor, hay un grupo, vamos a preguntarles. ¿Qué están viendo? Díganme, ¿en YouTube? ¿Usted? En Face, en Face, YouTube, en Whatsapp, Whatsappiando, Whatsappiando, viendo mis fotos. Ahora estamos con mis amigas Tech, ¿por qué? Porque ellas y la tecnología están así, juntitas todo el día, pero ¿para qué lo usan, por ejemplo? Lo uso, por ejemplo, para tener más comunicación con mi familia que está en el extranjero, para activarme y estar pendiente de las cosas que pasan en el mundo. La verdad, a veces estamos aquí y no sabemos lo que pasa alrededor del mundo. Bueno, yo uso mucho el Whatsapp y el Instagram, pero nosotros tenemos el Whatsapp que es casi como una familia, todo lo que es folclor. Y nos saludamos a diario, sabemos de nuestras cositas que nos pasan cuando hay alguna persona que está delicada. Siempre nos enteramos por intermedio del Whatsapp que para nosotros también es una ayuda y saber cómo están nuestras compañeras, que somos como una familia. ¿Que todos se animen a usar la tecnología? Claro que sí, yo creo que todas las personas. No hay que tenerle miedo. No, no hay, al comienzo yo un poco de miedo, pero después ya estoy en onda. Ahora, el bonus, Inma, ¿qué edad tienes? 84 años. ¿Y no hay edad para usar la tecnología? Parece que no. Al comienzo cuando me regalaron esto, era difícil. Pero ahora acá en el CAN, en el CIAN, están dando clases cómo se debe usar el celular. ¿Para qué usas el teléfono? Cuéntanos. Porque dice mi hija que me va a llamar. Porque hay momentos en que no saben dónde estoy. Me vengo acá, me tomo mi carro, me voy al callao y nadie sabe dónde estoy. Ahora, un tip, por ejemplo, para el uso del adulto mayor y la tecnología, es así mostrándolo rápido, ahí está, el teléfono anotado. Tu teléfono, tu número telefónico anotado en el propio equipo. Sí, cuando alguien me dice, ¿cuál es tu número? Tú me lo dictas. Acá lo digo, entonces ya yo entrego. Solo para amistades. Bueno, pues claro, acá no.